Nosotros nos instalaremos donde mejor podamos prestar nuestro servicio. Todas las comandancias están situadas en las capitales de las provincias y las zonas están ubicadas mayoritariamente en las cabeceras de las comunidades autónomas. Hay varias opciones, pero lo que indican esas varias opciones es precisamente el interés de todas las administraciones en facilitarnos la ubicación más operativa.